La noche es preciosa ya que tus ojos me iluminan Mis rodillas se reclinan, confieso que me fascinas Mi Alteza, reconozco que esto en verdad me interesa Te revelo que a tu lado me olvido de las tristezas Perdona mis anhelos, pero es que niña me gustas Que te quiero como novia, serían las palabras justas No quise enamorarme de ti y como lo evito Como me quito estas ganas de abrazarte un ratito Me tiemblan los huesos y aun así te lo confieso Ganas no me faltan de ir y robarte unos besos No importa quedar preso, todo esto hago por ti Juré nunca hacer cursi hasta que te conocí Si cada vez que te pensara una estrella se apagara No habría en el firmamento una estrella que brillara ¿De qué me sirve extrañarte si todavía nada somos? Cierro mis ojos e imagino que la mano te tomo Despierto pienso en ti, dormido estas en mis sueños Pongo todo mi empeño y ser de tus labios el dueño Quiero ser tu pequeño, para mi eres la correcta Tus defectos te convierten en la mujer perfecta Tu sonrisa, tu mirada y tu voz angelica Hacen que lata deprisa cada que te veo llegar He buscado la manera de decirte la verdad Que eres la mujer perfecta, para mi eres única Tu me gustas como para ir al parque a platicar Sentarnos, conocernos, sorprendernos, suspirar Me gustas como para invitarte más que un café Para abrazarte por la espalda y decirte te extrañe Si te digo que me gustas estaría siendo sincero Dejaría de sentirme asfixiado y prisionero Si te digo que me gustas puede que tal vez te enojes Puede que ya no me hables o puede que te sonrojes Te veo y me alumbra, eres una luz moderna Al sentir tu presencia empiezan a temblar mis piernas De alguna manera es de creer que estoy loco y obsesionado Pero existe algo en ti que me tiene conquistado Vivo a no nadado, aunque me hables es un halago Me miras y provocas cada sonrisa que hago No sé en qué minuto, a qué hora ni qué día Amaneció y sin pensarlo ya sentía que te quería Tú me gustas como para no dejarte ir jamás Me encantas y no tengo ojos para nadie más Estoy tan ilusionado esperando que dirás Espero me correspondas, no te arrepentirás Risa tu mirada y tu rosa delicada Hacen que lata de prisa cada que te veo llegar He buscado la manera de decirte la verdad Que eres la mujer perfecta, para mí eres única Para la niña que me gusta Oh, 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 oh Amén.